¿Qué tal? Esto es el otro de la pantalla Aquí Tecamencamca jugando a Grand Theft Auto V Estamos en una nueva carrera creada por mi Que tiene una super rampa gigante Ahora la veréis Pues la verdad es que no me ha costado mucho Y bueno, o sea me ha costado bastante O sea no me ha costado nada Pero me ha costado bastante tiempo, vale Dejadme en paz, a ver Le he puesto a Tres vueltas Y pues bueno, solo son dos Es cosa que me incomoda O sea me parece una cosa bastante estrepitosa Pero no ha venido nadie más básicamente Así que bueno pues Vamos a empezar las dos Y como veis, fijaos la barbaridad que he hecho ahí Si queréis que haga un tutorial O sea un vídeo Bueno, vídeo tutorial básicamente De cómo crear carreras Pues solo me lo tenéis que decir No creo en las carreras super bien O sea las creo bien O sea las creo normal básicamente Dejámosla ahí Pero bueno, no están mal Y la verdad es que sé bastante Porque he creado unas 10 Fijaos como corre el nero Que le saca tanto al centorno What the fuck Y he creado como unas 10 Y por eso no sé Si queréis que haga un tutorial Pues por mi perfecto Y yo lo hago encantadísimo Para vosotros Jugadores En fin Te voy a decir el logo ¿Sabes? El eslogan de Playstation Madre mía, madre mía Dios ¿Cómo baja esto chaval? Vale Atención Saltamos ¿Vale? Tengo algunas partes De la carrera Que están un poco mal La verdad Como Bueno Ahora la veréis Como esto Como esto Que gira a la izquierda Repentinamente Ahí está Y si no frenas Pues te comes Un ¿Cómo se dice? El tubo Super bien ¿Sabes? En serio No me salía la palabra El tubo O sea La palabra no Sino la frase ¿Qué es eso? ¿Una palabra o una frase? I don't know Esos son tres loopings Que me han quedado Bastante bien La verdad Y aquí también hay que frenar Porque esto baja Y te puedes meter una hostia Vale Chaval Menudo golpe Vale Cuidado Que llega el otro Cuidado Que llega el otro Vamos Vale Pues por aquí hay que saltar He puesto los neumáticos Estos así De decoración Básicamente Vaya hostia Me he metido Vaya golpe Vaya golpe Ostras El tío es bueno El tío Esto por aquí Me he copiado un poco De la carrera Que se llama H2O Que es una de mis favoritas O sea Me he copiado Solo a esa parte Bueno Y también que está Al borde del mar Pero bueno No tiene nada Nada que ver Eso que Que tiene como una Una rampita Para que pueda saltar Y no Que no te vale el agua Básicamente Pero bueno Estamos por aquí Vale Vale El tío La verdad Es que juega muy bien Para tener ese entorno Me está pisando los talones O sea Bueno Yo también me he chocado Bastante veces Porque está mal hecho Algunas partes de la carrera Pero bueno Es pasable Sabéis O sea No está tampoco tan mal Pero la verdad Es que me gusta La carrera que he creado He creado varias carreras Si queréis Que os traiga más carreras Mías Pues Nada Dejadme en los comentarios Pero no sé Quería Traer una carrera mía Al canal Y pues eso Como por ejemplo Ahora veréis La cosa que está mal aquí Que es un looping Bueno Son tres loopings Pero el looping del medio El punto del control Está movido Y a veces no lo pillas Ahora lo veréis Si vas por la izquierda Obviamente lo pillas ¿Ves? Está mal Mal puesto Pero si te vas por la derecha Pues mal Y aquí te puedes comer La valla Como me la acabo de comer Y no Y puedes saltarte Los turbos Así que eso está mal hecho Pero bueno Vale Caemos En la zona de aterrizaje He puesto tres vueltas Así que va a ser Un vídeo muy largo Cuidado con esto Vale Vaya mierda De salto Vale Pues nada Vamos a seguir Y esto Que es un poco complicado La carrera se llama Proplayer No me acuerdo Como se llamaba A ver Stream Proplayer Circuit En nombre más ¿Cómo se dice? Más elaborado De la vida Tete Os lo pongo Si queréis En la Bueno Os lo pondré seguramente En la En la caja de descripción Si la queréis jugar O algo Pues nada Yo encantado ¿De qué la juguéis? Madre mía ¿Por qué no puede? En las pruebas Siempre sale todo perfecto Pero cuando juego la carrera Con un coche personalizado mío Pues siempre me sale Mal Y el tío Ojo que está ahí Espero que no se vaya Porque son tres vueltas Y creo que se está Cayendo por todas las partes Del fucking circuito Como yo ahora Madre mía Esta parte me está resultando Mira que El Nero Como digo Se pega bastante En el segundo Bueno En el vídeo que Que probé el Nero Lo vi hace poco Y O sea El Nero No estaba personalizado Al máximo Se me fue la plama Dije Vale Ya me lo he pasado Dije El Nero Está personalizado Al máximo Con las personalizaciones De Benny Y no sé qué Al máximo Pues no O sea Era el normal ¿Vale? Pero sí que estaba personalizado Al máximo Pero era el normal No era el personalizado De Benny Este sí que es el personalizado De Benny Y está al máximo Pero máximo máximo O sea El que cuesta un millón Más otro millón De Benny ¿Sabes? O sea No sé Madre mía la velocidad Me acabo de dar cuenta Bueno no me acabo de dar cuenta Pero Mientras que llevaba La carrera Tenía Pues el máximo de velocidad De todos los coches El máximo O sea Que no pueden llegar más Aunque les pongas 50.000 millones de turbos Se quedan todos estancados Todos llegan Creo A ese máximo No me lo creo Vale Todos llegan a ese máximo No he pasado nada aquí Pero Pero Eso Todos llegan al máximo Pero no pueden llegar más ¿Sabes? Todos llegan a esa cifra Si les pones 20.000 tubos Vaya Comida de tubo Me acabo de meter 20.000 tubos No 20.000 turbos Perdón Y Y es 180 millas por hora Que creo que En En kilómetros por hora No estoy muy seguro Pero creo que son unos 300 kilómetros por hora 292 Por ahí Creo No lo sé La verdad El tío se ha ido No tío Le saco dos minutos El tío Lo sigue intentando Madre mía Está por allá Arriba a la derecha Madre mía La constancia que tiene ese señor Es impresionantística Impresionantística Y artística Vale Subimos Ahí con el sol y todo Qué bonito Y entonces Subimos más O sea Esto no sé a cuántos metros Estaremos Pero creo que es el máximo Que se puede O sea Creo que lo puse al máximo Que se pueda Crear las Las pistas O sea Hay un máximo de altura De la pista Que creo que es ese Donde está la rueda esa Y Y no sé cuántos metros Serán Yo creo Porque estamos más altos Que el Monte Chilia ¿Sabes? El Monte Chilia Creo que mide 1500 metros O sea Imagínate Estaremos Dos kilómetros Yo creo Por encima del suelo Una barbaridad Bueno También se puede calcular El tiempo O sea Con el tiempo que tardas En llegar al suelo Y la velocidad que tienes En O sea Cuando estás llegando al suelo Por ejemplo Por ahora Ahora lo veréis Mira Llega a 180 Seguro vamos O sea Ahí lo veis Y no sube más No puede subir más Aunque pongas una rampa Más empinada O algo No puede subir más Si no Probadlo vosotros O sea No se puede subir más Pero bueno Hay mods Obviamente Que te ponen Para que puedas subir más ¿Sabes? O sea De subir más De 180 milas por hora Digo Pero bueno Madre mía Los zupins Que molan Un huevazo A mí me molan Un montón estos zupins Porque son Súper llevaderos ¿Sabes? O sea Te metes Y sueles pulsar R2 Mira Ahora no voy a tocar nada ¿Vale? Solo R2 Fijaos Está perfecto Voy a frenar Madre mía Madre mía Vale 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 Uy que perfección Vale Perfección Vale Si Está bien Está bastante bien Y vamos a saltar por aquí Por el tubito Por el tubito Bueno No por la rueda Perdón Por el neumático Oh dios mío Vale Y vamos a ir por debajo En vez de coger la rampa Me la juego Me la juego Me la juego Oh He pasado bien He pasado bien No sé cómo Pero he pasado bien La verdad La verdad es que me ha gustado No Vale Madre mía Ese frene Ese frene ¿Sabes? No ese freno Sino ese frene Ese freno In extremis Madre mía Basta Palabras Mágicas What the fuck Vale Saltamos Y chacacha Chacacha ¿Tengo la radio ¿Esta? No No Y encima he puesto la radio Es que soy De lo que no hay Espérate Vale Es que me Creo que vosotros no oís la radio Pero yo sí que la oigo Y me molesta Bastantística ¿Sabes? Vale Es que Si os fijáis Las curvas estas Se levanta un poco Y ¿Lo veis? Y después Cae Y eso me mola un montón Porque pillas una velocidad impresionante Y ahora Espectacular Esta Carrera Que está siendo Estrepitosa No sé si os está gustando la carrera Es bastante larga Como veis Ya llevamos Casi 10 minutos Con la carrera Pero bueno También nos hemos caído Así que Bueno No está tampoco De todo mal El tío se ha ido Obviamente Yo En serio Vaya comido de vaya Vaya comido de vaya En fin El tío se ha ido Porque Porque Casi Dios chaval Cómo he controlado ahí En serio tío Me lo estáis diciendo En serio No sé cómo lo he explotado ahí El tío se ha ido Porque es bastante difícil Es para pro players Y me habría molado La verdad Que hubiera habido Más gente Aquí conectada ¿Sabes? Pero bueno Tampoco pasa nada Quizás Cataplas Saltamos Vale Cabemos perfecto Incluso nos pasamos Nos vamos a chocar Contra la rampa ¿Verdad? Vaya 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 Y mira que he frenado Esa What the fuck Vale Vamos para atrás Vale vamos What the fuck Pues buena Pues buena ¿Sabes? Me está gustando bastante La aceptación Que tiene Grande foto En el canal O sea En serio tío Por hablar Vamos Mierda Pensé que iba a caer bien O sea No tiene muchísimas Visualizaciones En plan Yo que sé 30 40 Y eso No estaría mal Pero Bueno 15 Hay Que han llegado a 15 ¿Sabes? O sea Eso es bien Para mi Eso es un Merece un like Vosotros Vale Vamos por aquí Madre mía Todavía Llevamos En la segunda vuelta O sea Que da una vuelta aún Y la haré solo Porque si no Pues nada Esto no No tiene chicha No tiene chicha Pero bueno Saquen un buen día Vale Hemos Cuidado Madre mía Que liada Pero What the fuck Como lo he conseguido No sé la verdad Como lo he conseguido Pero bueno Lo he conseguido Vale Vamos a intentar Hacer el récord mundial En la siguiente vuelta Porque ya me he caído aquí Y como que No será posible Aunque no No tiene récord mundial Esto Bueno sé que tiene Obviamente Pero No tiene muy difícil Récord mundial Quiero decir Madre mía Vaya comida de palo Eso está mal puesto Lo he puesto más mal Que yo que sé Vale Cuidado 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 Esto es más fácil Pasarlo No sé cómo me he chocado Con el palo Te lo juro Vale Frenamos Por aquí Perfecto Nos tiramos Vale Tiramos el freno Y caemos Ahora pasaremos Por debajo del ponte Vale Segunda vuelta Completada Y ahora vamos Por la Última vuelta Tercera vuelta Subimos Perfecto Vale chicos Espero que os esté gustando Esta carrera Obviamente voy a terminar Primero No tiene chicha No tiene más Pero bueno Una carrera Para enseñaros Básicamente Cómo es Esta carrera Es que os quería enseñar La carrera Y como digo Si queréis Que os haga un tutorial O algo así De De esto Dejando en los comentarios O sea un tutorial De cómo se crean las carreras Pues dejadlo en los comentarios Y yo Con mucho gusto Os lo haré Pero creo Creo que lo haré Igualmente El tutorial Así que No hace falta Que lo pongáis En los comentarios No sé para qué Lo digo La verdad Pero bueno Eso Espero que os esté gustando Vale Vamos Es que fijaos El nero por dentro Está bastante guay El nero Personalizado Como veis ahí Con el logo De True Fate Madre mía En teoría La velocidad media Es de 125 Pero si pones una rampa así O sea en una recta La velocidad media Es de 125 En los super Pero si pones una recta así Llega a 180 Como veis O sea Llega a 180 Y no sube más Imposible que suba más Así que bueno Una pena Porque yo quería Que subiera más No sé Molaría haber llegado En plan Como en la realidad ¿Sabes? Porque estos coches En la realidad O sea Este coche En particular Es el Bugatti Chiron Como habéis visto En un vídeo mío Que subí hace Una semana Más o menos Que hablo de Las marcas De los coches Y los coches En la vida real Y no sé Pues la verdad Este Bugatti Chiron En la vida real Corre a 460 Creo Kilómetros por hora Una barbaridad Creo que es el más rápido del mundo Y el Proto Cuando lo saque No sé cuánto correrá ¿Sabes? Porque aún no ha salido El coche Madre mía Que viene tomado la curva Los que ahí se han donado No sé cuánto correrá Pero Yo creo que Andará por el Por los 500 kilómetros por hora O sea No sé Por ahí Seguramente Así que Bueno No sé Y molaría Que corrieran más Estos O sea Ahora mismo Corren 300 kilómetros por hora Pero O sea 460 son 160 kilómetros por hora más Que si vas a 160 por la carretera O por la autopista Es una barbaridad Igual ¿Sabes? Imagínate 460 Madre mía Sería impresionantístico Vale Vamos por aquí Y vamos Con las bolas de metal Oh What the fuck Las bolas de metal Hay países O sea Hay Países no Bueno Países también Pero Regiones Bueno Comunidades autónomas En España Que dicen Que dicen En vez de papel aluminio Dicen Papel arbal Y bueno A lo mejor también se dice En mi comunidad autónoma Que es Las Islas Baleares Pero O provincia No sé La verdad La verdad es que no sé distinguir Entre comunidad autónoma Y provincia La verdad No sé Eso es una Inculticia What the fuck Vale Pero No sé A lo mejor se dice también aquí Y me estoy columpiando Pero yo no he oído a nadie aquí Que diga papel arbal He escuchado En otros sitios Sí De España Que dicen papel arbal En vez de papel aluminio Y es Un poco trambólico Yo en plan What the fuck Pero esto se llama Papel Aluminio Cacho crack Me dice Que no Que no Papel arbal Pues nada Pues nada Pues nada Tú 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 Con tu vida Madre mía Vale Hostia pues A lo tonto A lo tonto Hablando Madre mía Madre mía La carrera que estoy haciendo Ojo que voy Cuatro minutos Creo que no me he caído ¿No? No que yo recuerde No me he caído ¿Sabes? Flipante No Hablar Y ya Ya me como el suelo ¿Sabes? Y encima Los neumáticos De este coche Están súper bien Están con la cosa esta No sé cómo se llama La verdad Que es como una pegatina Que se le pone a los cauchos Para que tenga un color Como lo veis Es un color azul Azulito Como el nero Porque me gusta más azul La verdad El O sea es que El Bugatti Yo siempre lo he visto Azul No sé por qué La verdad Yo le he visto azul y negro Siempre Todos los Bugattis Y el Ferrari Igual Rojo O sea Todo el tiempo Y un Lamborghini Yo creo que es amarillo O sea Bueno Amarillo o blanco También Las dos cosas Lo veo Pero no sé Pero no sé La verdad Siempre lo he visto Azul Y bueno chicos Espero que os haya gustado Esta charla que os he dado Súper larga De casi 20 minutos Y pues nada Espero que os haya gustado Esta carrera Y hasta el siguiente vídeo Adiós